Bueno, vamos a continuar este programa entonces con nuestra siguiente participante, ella es Carolina Nieto, Carolina Nieto ha marcado la diferencia en todo el Congreso, pero esa es la importancia de tener presente que nosotros como enfermeros tenemos diferentes ámbitos, diferentes puntos de atención y que trabajamos de la mano con otras áreas como son las áreas de los laboratorios clínicos, laboratorios médicos o bueno dispositivos médicos. Les quiero presentar a Carolina Nieto López, ella es enfermera de la Universidad Católica de Manizales y es especialista clínica de GLS Health and Biotechnology para el eje cafetero. Ella nos va a hablar de un tema supremamente valioso que son las estrategias de enfermería en el cuidado de la terapia de reemplazo renal en las unidades de cuidado intensivo. Carolina, gracias por mostrarnos que ustedes también hacen parte importante del equipo de trabajo de la UCI, que vamos a trabajar con otras áreas y qué bueno tenerte con nosotros para que también se den cuenta hasta dónde llega la enfermería. Miren, aquí están los laboratorios presentes. Carolina, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a ustedes también por permitir que estemos presentes pues como enfermeros obviamente y como empresa. Actualmente pues en la empresa nosotros manejamos todas las terapias, la mayoría de terapias de apuración extracorpórea y nuestro enfoque también tiene que ver mucho con los pacientes de UCI. Adicional a eso, el soporte clínico que le brindamos a todo el personal de enfermería, de médicos, especialistas en cuanto a las terapias que utilizamos actualmente. Entonces, bueno, pues esta presentación es como es amplia obviamente, cierto, pero trataremos de resumir a lo más que podamos, cierto, y que sea total pues de beneficio para todos. Claro está. Entonces, voy a compartir pantalla. Bueno, entonces, cuidados de enfermería en el paciente con terapia de reemplazo renal en la unidad de cuidado intensivo. Bueno, cuando nosotros nos hablan de terapias de apuración extracorpórea, entonces a nosotros se nos viene una cantidad de información pues a nuestra cabecita, cierto. Entonces, las terapias de apuración extracorpórea son esas terapias en las cuales vamos a ayudarle a algún órgano de nuestro cuerpo a cumplir algunas de las funciones que de pronto ya se han visto alteradas o que necesitan algún tipo de ayuda, cierto. Exacto. Estas terapias hay muchísimas pues en el mundo, en Colombia estamos manejando pues muchas otras que antes de pronto no se tenían, pero ahora pues con el avance de toda la tecnología, de todos los medios que podemos manejar, ya tenemos en Colombia pues bastante apoyo en esta parte. Estas terapias de apuración extracorpórea nos va a ayudar a mejorar la tolerancia hemodinámica de los pacientes también dependiendo pues de la modalidad en que escojamos. Estas técnicas van a sustituir, digamos, hablando de la terapia de reemplazo renal, estas terapias van a sustituir algunas funciones renales que se están viendo alteradas en el momento pues en el paciente, pero no va a reemplazar algunas funciones endocrinas o metabólicas que sí en realidad pues maneja el riñón, absorción de la vitamina D, la formación de eritroporhichetina, o sea, todas esas funciones que son endocrinas y metabólicas la tecnología no lo va a poder suplir, cierto, pero sí nos va a ayudar a lo que es a depurar, a la ultrafiltración, hay esas funciones que el riñoncito en ese momento no puede suplir. Estas terapias de apuración extracorpórea pueden durar entre 24 horas a 72 horas. ¿Por qué lo decimos así? Continuo, ya cuando hablamos de 24 horas estamos hablando de que es algo continuo, cierto, si ya hablamos de cuando ya nos pasan 48 horas, 72 horas, pues que hay filtros, en las tecnologías hay filtros que están diseñados para que dure ese tiempo, se pueden lograr, cierto, pero una vez hablemos de 24 horas, estamos diciendo ya que es una terapia continua. Entonces, esta es la de depuración extracorpórea. Bueno, acá les quiero mostrar alguna introducción o las, ay, eso fue, de lo que es la incidencia que ha tenido la terapia de reemplazo renal. Muchos de los pacientes que ingresan a una unidad de cuidado intensivo, en su mayoría, pueden lograr tener, pasar por un fallo de renal agudo. ¿Sí? La prevalencia en la UCI es del 42.4% aproximadamente y más o menos el 38% de esas personas van a necesitar soporte de terapia de reemplazo renal. Siempre ha habido algo que es, que es como importante tener en cuenta y es en el momento, en el inicio de la, de la terapia como tal. Como lo decía la enfermera Mónica, la charla anterior, siempre es como tratar de entender que, que posiblemente la mejor manera de iniciar es tempranamente. Aunque hay muchos estudios que avalan que sea tempranamente, otros dicen que no hay efecto en el, en, en la respuesta de mortalidad, tanto iniciarlo tempranamente como después, cuando ya de pronto el paciente ha pasado de esa parte aguda. Entonces, sí, hay varios estudios que lo demuestran, pero sí, realmente hay otros que con mucha fuerza se han notado que iniciarlo tempranamente, pues podría hacer un poco la diferencia. Bueno, en esta, en esta siguiente diapositiva, vamos a ver que hay muchas técnicas de depuración extracorpóreas que pueden ser beneficiados para el paciente en UCI. Sí, hay muchas tecnologías, muchas terapias, pero pues esas son algunas de las modalidades que podemos ver actualmente. Acusmar es una tecnología igual que la Prisma Flex, igual que la Aquarius, igual que la Amplia, sí, que pues tienen muchas cosas diferentes, cierto, muchos en su manejo operativo, en su manejo operativo, en la prescripción de la terapia, pero lo que hace la Acusmar es las terapias de reemplazo renal continuo, plasma, febres y semoperfusión, decaps, mares, remoción de CO2. En la imagen inferior vemos, acá la voy a señalizar, entonces en esa vemos la tecnología Prisma Flex, que hace terapia de reemplazo renal continuo, unido con la tecnología de CAPSmar. También tenemos tecnologías que pueden hacer aferesis selectiva o aferesis de doble filtración y tecnologías que solamente manejarían ultrafiltración para pacientes que estén cursando por falla cardíaca, demopulmonar. Entonces vemos que ahora en Colombia tenemos un amplio portafolio de terapias que nos pueden servir al paciente en unidad de cuidado intensivo, cierto, en el cuidado de ellos, que ya no solamente tenemos una sola tecnología, sino que sea pues obviamente con nosotros o con cualquier otra entidad pueden tener pues como tal estos tipos de terapias. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones para la terapia de reemplazo renal continuo? Ya muchos de ustedes las conocen, hay unas indicaciones renales y otras no renales, cierto, las indicaciones renales, como todos lo saben, pues es la zoemia, la hipercalemia, cierto, aún más cuando el paciente está haciendo cambios electrocardiográficos y digamos que con los manejos médicos no de pronto no ha sido posible restaurar ese nivel de potasio y requerimos pues como tal una tecnología, una terapia de reemplazo renal, acidosis metabólica, la insuficiencia renal aguda, hemodinámicamente inestable. Si ustedes bien saben, tanto en UCI pueden utilizar terapias intermitentes como lo pueden hacer, terapias continuas, cierto. ¿Qué es lo que hace la diferencia? La estabilidad hemodinámica del paciente. Hay pacientes que ustedes los pueden conectar perfectamente hacia este en UCI a un intermitente y obviamente va a ser súper efectiva para él, pero en ocasiones si el paciente está soportado, muy soportado, posiblemente no va a aguantar los flujos que maneja la terapia de reemplazo renal intermitente, cierto, no lo va a soportar. Entonces en esos casos necesitaría ese paciente una terapia de reemplazo renal continuo. También hay unas indicaciones no renales como es la remoción de drogas, pacientes que estén cursando de pronto por un fallo hepático fulminante. En ese caso utilizaríamos las diálisis hepáticas de paso simple que actualmente lo conocemos como SPAD. Nosotros en Colombia podemos contarlo con lo que es, bueno, algunas fáciles de tener, otras no tan fáciles en terapias hepáticas, cierto. Tenemos Prometheus, tenemos la diálisis hepática como tal, SPAD, pero pues hay unas que, o MARS, pero es complicado en este momento tener algunas de esas, pero actualmente lo que sí podemos realizar es la diálisis hepática de paso simple con las tecnologías de terapia de reemplazo renal continuo. Entonces sí tenemos muchas patologías en las cuales podremos utilizar las terapias como tal. ¿Cuándo está indicado inicial? ¿Cuándo es el momento propicio como para iniciar? Eso definitivamente es determinado por la parte médica. Tenemos clasificaciones RIFLE y ACIM. La clasificación ACIM en este momento de pronto puede ser un poco más utilizada porque es más específica, ¿sí? Siendo pues sin reconocer que la RIFLE tiene igual de importancia o la CADICO, la que pues manifestó la asociación, pues las guías CADICO. Entonces cualquiera de esas nosotros podríamos basarnos para saber en qué momento inicia. Hay inicio de terapias en indicaciones que son relativas o en otras son absolutas, ¿cierto? Entonces ahí va a influir en qué momento es el adecuado para iniciar esa terapia. Pues si yo tengo un paciente que tengo una hipercalemia y está teniendo cambios electrocardiográficos, pues, ¿cierto? O sea, ya uno ahí piensa definitivamente, posiblemente es necesario iniciarla. Entonces, pero eso sí es el horario en el momento de inicio, si compete netamente a la parte médica, ¿cierto? Entonces, obviamente, nosotros como enfermeros tenemos que saber el por qué está iniciando el médico la terapia, por qué está manejando los flujos que se están manejando, porque que enfermería no sé qué en la postura de que monto la terapia y ya. No, la terapia, cuidado intensivo es un servicio dinámico. Nosotros manejamos pacientes dinámicos, es un paciente que hoy está en la mañana de una forma y en la tarde está de otra. Lo mismo sucede con las terapias de reemplazo renal. Tú no puedes pretender, por ejemplo, que un paciente dure tres días conectado a una terapia y desde por la mañana va a estar igual a cuando se inició a que cuando ya lleva las 72 horas. Lo ideal es que siempre estemos tanto el equipo de enfermería como el equipo médico vigilando esas cositas que podemos mejorar en la terapia y obviamente va a mejorar al paciente, ¿cierto? Entonces, sí, esa decisión es netamente médica, pero nosotros tenemos que estar ahí completamente reconociendo esos factores que pueden ser decisivos para el momento de conectar la terapia. Bueno, tenemos varias modalidades o terapias de soporte renal que se pueden manejar en UCI. Tenemos la intermitente, como es la hemodiálisis normal. Pues intermitente es LED, que es la diálisis sostenida de baja eficiencia, es extendida. Y tenemos también la diálisis extendida diaria. Si vamos a manejar pacientes con diálisis peritoneal, pues realmente la diálisis peritoneal se utiliza mucho en adultos, pero es más indicada para los pacientes pediátricos o neonatales, ¿cierto? Sin desconocer que hay adultos también que lo manejan. Y en la terapia de reemplazo renal continuo, que tenemos cuatro modalidades de terapia, más adelante vamos a hablar de esto, obviamente es el corazón de estas terapias, pero no vamos a entrar mucho en detalles. SCUF, tenemos SCUF lo que es la hemodiálisis y la hemodiafiltración y la hemofiltración benovenosa continua. Estas son las cuatro modalidades de terapia que de acuerdo a la patología del paciente, de acuerdo a lo que yo quiera llegar en el paciente, es la que vamos a utilizar. Bueno, entonces acá vamos a ver una, las diferencias entre una y otra terapia, ¿sí? Tenemos que el hemodiálisis intermitente hay unas ventajas muy buenas, grandes, que nos ayudan claramente en todo el tema de manejo del paciente, pues urémico en cuidado intensivo. Vamos a tener un control muy rápido de la acidosis, la uremia y la hipercalemia, y de las toxinas dializables, no requiere anticoagulación, esto es relativo, ¿sí? En las unidades renales, por lo general, anticoagulan los circuitos, a no ser de que haya alguna contraindicación como tal, pero es relativo. Como es una terapia que dura aproximadamente cuatro horas, entonces en ocasiones se permite no anticoagular, igual nos va a dejar terminar el procedimiento como tal, sin la coagulación del circuito. Menor exposición a membranas artificiales, claro, son cuatro horas no más, permite la movilización del paciente total, y si el paciente tiene una fístula arterioinosa, pues va a ser muchísimo mejor. Menor hipotermia y remoción de micronutrientes y menor pérdida sanguínea, porque por lo general el circuito no se coagula, y las líneas y el filtro, dependiendo del filtro que se maneje, tienen menos volumen extracorpóreo, entonces el paciente no va a tener menor pérdida sanguínea. ¿Cuáles son las desventajas? Tenemos que hay inestabilidad hemodinámica, hay el riesgo de desequilibrio post-diálisis. Este desequilibrio post-diálisis, de pronto nosotros no tenemos muy claro qué es ese desequilibrio post-diálisis, y lo podemos manifestar con cualquier otra cosa, menos pensar que el paciente está cursando por un desequilibrio post-diálisis. Requiere personal especializado, ya les cuento un poquito del desequilibrio post-diálisis. Requiere personal especializado, remoción limitada de fluidos. Y en las terapias de reemplazo renal continuo, tenemos que hay mayor control urémico en estados hipercatabólicos, muy buena tolerancia hemodinámica, porque nos permite manejar flujos más pequeños, es una ultrafiltración más lenta, entonces el paciente va a estar muchísimo más estable. Remoción de moléculas medianas, hay un equilibrio osmótico. Acá hay un menor desequilibrio post-diálisis, lo que les comentaba ahorita, pues que sí ha sido como alguna parte olvidada, por decirlo así. Hay varias teorías que dicen del por qué ese desequilibrio post-diálisis, y ahí pues la que más digamos como que la que más fuerza tiene es que esa eliminación aguda de la urea, porque digamos llega un paciente con una urea demasiado alta y en la primera sesión de hemodiálisis, hablemos de la intermitente, lo ultrafiltran, o sea, le hacen cuatro horas de terapia, va a ser muy brusca la remoción de urea cuando el paciente tiene una urea demasiado alta. Esa remoción brusca de la urea dice que nosotros tenemos normalmente urea en nuestro cuerpo, a través de la barrera amatoacepálica en el plasma, esa eliminación lenta, o en este caso sería muy brusca realmente, hay un gradiente osmótico inverso. En vez de eliminar, lo que va a hacer es que va a captar, como tal va a haber por osmosis, va a ingresar agua al cerebro, ¿sí? Y por lo por ende va a provocar ese edema cerebral que el paciente va a poder tener, va a tener lo que es pérdida de la conciencia, obviamente antes va a tener alteración de la conciencia, va a tener euforia, pueden tener hipotensión, vómito, ¿sí? Y llegan a un estado convulsivo y luego pierden la conciencia como tal. Han habido casos en los cuales el paciente requiere ser intubado luego de una sesión de hemodiálisis. Entonces, sí es importante conocer eso y que cuando un paciente está siendo llevado a hemodiálisis, es importante no dializarlo tan rápido cuando va a hacer su primera terapia, sino en un tiempo más pequeño, posiblemente no se le ultrafiltre, sino que simplemente depuramos y no más, para evitar ese desequilibrio post diálisis en el paciente. ¿Cuál es una desventaja que tienen las terapias de reemplazo renal continuo? Pues que el paciente está sometido más continuamente a lo que son las membranas artificiales, ¿cierto? Requiere mayor anticoagulación porque son muchas, muchas horas conectadas al paciente a esta terapia. Puede provocar hipotermia, aunque ahorita algunas tecnologías tienen su calentador incorporado, podemos utilizar mantas térmicas, entonces pues tenemos opciones para ayudarle al paciente. Remoción de micronutrientes y fármacos dializables y mayor tiempo de enfermería entrenada. Sí, realmente si son los jefes de la unidad de cuidado intensivo que están realizando estas terapias, sí debe estar entrenado para poder realizarlas y que vamos a asegurarle una calidad, seguridad al paciente y fuera de eso conservar el filtro y ayudarle pues que el filtro tenga su vida útil como debe de ser. Bueno, hay unos mecanismos de eliminación y transporte de solutos que es la base fundamental de lo que son las terapias de reemplazo renal continuo. Si vamos a hablar de la difusión, en este caso la difusión, cuando hablamos de difusión estamos hablando de que es el paso de moléculas de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración hasta equilibrar las cargas. Por eso cuando yo coloco un líquido de diálisis que tiene menos carga de lo que yo necesito eliminar, acá en el caso hablemos del potasio, si yo pongo un líquido de diálisis con un potasio menor, yo estoy esperando es que de la sangre pasen ese potasio al líquido de diálisis y pueda ser eliminado. Esa es la difusión, paso de moléculas de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración hasta equilibrar las cargas. Para yo poder realizar esa difusión necesito tener en la tecnología un dializante, un líquido de diálisis, un líquido de diálisis que es el que me va a remover esas moléculas pequeñas como es el boom, la creatinina, el potasio, me las va a eliminar, ¿sí? Eso yo lo logro con el dializante. Bueno, esa es la difusión, paso de moléculas de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración hasta equilibrar las cargas. Bueno, luego vamos a hablar de, vamos a hablar de lo que es la convección. La convección es un arrastre de solutos, es arrastre de solutos por medio de una presión hidrostática, ¿sí? Por medio de una presión. Esa presión hace que se me pasen lo que son los solutos de un lado hacia el otro a través de la membrana, pues, impermeable. ¿Listo? Eso es lo que yo necesito con la convección. Para yo no hacer convección, yo necesito en la tecnología tener una báscula de sustitución que me reemplace el líquido, me reemplace esos solutos y el líquido que yo estoy ultrafiltrando. ¿Por qué? Cuando yo utilizo convección, a mí lo que yo, lo que estoy haciendo es que estoy pasando líquido y cuando elimino ese líquido, ahí se me vienen los solutos, ¿sí? Entonces, yo le tengo que reponer a ese paciente lo que yo le estoy eliminando, ¿sí? Por eso necesitamos una solución de sustitución. Para yo hacer convección en la tecnología, debo tener una solución de sustitución y en la tecnología escogería una modalidad que se llamaría hemofiltración. Eso es hemofiltrar, ¿sí? Tenemos también lo que es la absorción, la absorción y la ultrafiltración. Al hablar de ultrafiltración, simplemente es el paso de líquido de donde, de un paso de líquido a través de una membrana semipermeable, ¿sí? Solamente elimino líquido, no elimino solutos, solamente es líquido. No hay nada más que se pueda eliminar acá. En la tecnología sería la modalidad de SCOOP, ¿sí? En las de terapia de reemplazo renal continuo. Si vamos a hablar de absorción, es que la absorción no te lo dan ninguna opción de la máquina, ¿sí? La absorción esta es en la membrana del filtro. Cuando se habla de absorción es que las moléculas se están pegando a la cara interna de la membrana, ¿sí? Entonces, es el filtro el que cumple esa función absorptiva y no la tecnología como tal. Bueno, tenemos, acá vamos a ver los esquemas de las terapias, de las modalidades como tal. Entonces, vamos a ver que en la ultrafiltración o en el SCOOP, en esta parte, ingresa la sangre del paciente al circuito por la bomba roller o la bomba de sangre, ingresa el filtro y simplemente se da la eliminación del líquido que necesitamos eliminar y el resto de sangre es devuelto al paciente, ¿sí? Bueno, sí, acá en la hemodiálisis benovenosa continua, entonces ingresa la sangre del paciente al circuito, bomba de sangre, acá manejamos, pues, la anticoagulación sea la que vayamos a utilizar, ingresa el filtro por contracorriente con el dializante, contracorriente al flujo de sangre, se presenta la difusión y podemos eliminar lo que necesitamos eliminar en moléculas pequeñas y el resto de sangre es devuelto al paciente, ¿sí? Eso es lo que, en el esquema de las modalidades de terapia, cómo funcionan en los circuitos. Tenemos también en esta parte lo que es la hemofiltración benovenosa continua, ingresa nuevamente sangre del paciente, bomba roller o bomba de sangre y tenemos, acá tenemos la opción de tener sustitución pre-filtro, que es antes del filtro, o post-filtro, que es después del filtro. Y continúa al hemofiltro y se lleva, pues, la eliminación de líquido, pues, que necesitamos eliminar y moléculas medianas y el resto de sangre es devuelta al paciente. Muchos, en ocasiones, hay muchas preguntas sobre qué es lo adecuado, pre- o post-filtro a la sustitución, ¿cierto? Si vamos a hablar de, digamos, en este caso, la terapia Prisma Flex, ¿sí? La terapia Prisma Flex, en la tecnología Prisma Flex, perdón, nosotros vemos que la sustitución pre-filtro, ¿cierto? ¿Qué nos ayuda? Y ustedes lo van a leer en artículos, la sustitución pre-filtro nos ayuda a conservar el filtro, ¿cierto? Porque la sangre entra un poco más de moda diluida al filtro y va a permitir que, obviamente, no se concentre tanto esa sangrecita en el filtro y puede ayudarnos a que se coagule. Pero, ¿qué pasa? La cámara venosa, ahora les voy a mostrar unas imágenes, la cámara venosa se tiende a coagular cuando la sustitución es pre-filtro, ¿listo? Cuando lo ponemos, eso es hablando operativamente. Si lo vamos a poner post-filtro, entonces la cámara venosa queda protegida de cierto modo, pero la pre-filtro, que sería para ayudarnos a conservar el filtro, pensaríamos que quedaría, como tal, descuidada. Acá ustedes van a ver algo. Resulta que en la hemodiafiltración venomenosa y en las otras terapias, también en la hemodiafiltración, hay una báscula que es de PVP. Esta báscula, bomba previa de sangre, viene antes del filtro. Antes del filtro, entonces me va a cumplir esa función, digámoslo así, de sustitución pre-filtro. Entonces, yo ahí conservaría el filtro como tal y podría colocar mi sustitución post-filtro. ¿Qué diferencias hay hablando ya del paciente? Cuando yo envío la sustitución pre-filtro, la efectividad de la terapia se puede ver disminuida. ¿Por qué? Porque es muy diferente yo pasar unas moléculas que necesito eliminar en menos cantidad de líquido por el filtro para que sean por medio de difusión o convección eliminadas. Pero si yo paso esas mismas moléculas en una cantidad de líquido un poco más amplio, obviamente las moléculas se van a ir eliminando poco a poco. Por eso dicen que la efectividad de la terapia se reduce un poco. Pero como es una terapia continua, entonces pues todo el tiempo está pasando la sangre, se ve por ahí, no vamos a ver tantos impactos. Cuando lo enviamos post-filtro, el post-filtro llega directamente al paciente, esa sustitución post-filtro, y lo que va a hacer es que los electrolitos y las moléculas que tengan la bolsa de la sustitución le van a llegar directamente al paciente. Entonces podemos hacer esa reposición mucho más directa que si lo hiciéramos pre-filtro. Esa es como la diferencia entre una y otra. Bueno, tenemos también acá... Ahora hay algo importante para ya hablar, como enfocarnos en lo de qué es los cuidados como tal y las estrategias que nosotros como enfermeros utilizamos para cuidar el filtro. Pero sí hay algo importante que debemos de conocer cuando un paciente está sometido a un circuito extracorpóreo. Nosotros pensamos que el paciente se conecta al circuito extracorpóreo, anticoagulación y ya. Pero hay un trasfondo en esto y es que el paciente activa una respuesta sistémica a ser conectado a ese circuito extracorpóreo. Sí, es una membrana artificial a la que está teniendo contacto el paciente y eso claramente no va a pasar desapercibido por nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué sucede en el paciente cuando nosotros conectamos a un paciente a un circuito extracorpóreo? Vamos a ver que hay algo importante. Acá van a haber trastornos hemorrágicos como tal. ¿Cierto? Y esos trastornos hemorrágicos van a estar presentes porque se va a activar la cascada de la coagulación tanto la vía intrínseca como la extrínseca. Estas cascadas se van a activar. Los cambios de la coagulación de la sangre que como va a circular por esas tuberías, por un oxigenador, por un filtro, se va a... y no son nada... o sea, son compatibles, son biocompatibles. Todos los circuitos son biocompatibles, pero no deja de ser algo artificial como tal. Aunque son materiales compatibles, son pues superficies extrañas. Van a estimular esa respuesta hematológica, por decirlo así, y también del complemento, ¿sí? La inmunológica la van a activar en gran medida o en menor medida. Aquí lo que se va a hacer, se va a activar también el factor 12 de la coagulación, que es cuando tengo respuesta a un mecanismo artificial, ¿sí? También se va a activar lo que es el factor tisular, porque está reconociendo como si hubiera algún daño a nivel, pues, sistémico, por decirlo así. Acá se va a ver también afectada lo que es la plasmina. El sistema de plasmina lo que hace es... sirve como sistema fibrinolítico que va a ayudar es a la disolución del coágulo. Y lo que vamos a hacer con esta... al conectar a un paciente es que se va a romper ese sistema y entonces va a haber la posibilidad de que se formen más trombos. La formación de esos trombos, entonces, nos obliga de cierto modo a anticoagular todo el circuito y a utilizarse de parino, citrato. Llega el caso que no tenga ninguna contraindicación el paciente para utilizar alguno de esos dos... de alguno de esos dos anticoagulantes como tal. Entonces, en ese momento, se activa el factor 12, hay liberación del factor tisular, hay cambio en la fibrinólisis con disminución de la plasmina, lo que va a favorecer como tal la presencia de trombos. Si todo esto se nos va a ir presentando como tal y, pues, obviamente, la presentación de la trombocitopenia. Si va a estar con paciente con heparina, tenemos mayor riesgo de que haga trombocitopenia inducida por la heparina. Y adicional a esto, las plaquetas se pueden unir a las paredes de las tuberías y a las paredes del filtro y de los oxigenados. Llega el caso que se utilicen, se pueden adherir y eso puede provocar que el paciente curse por una trombocitopenia. Siempre los pacientes van a tener algún tipo de respuesta dado eso que estamos conectando a circuitos extracorpóreos. También tenemos una respuesta que es la respuesta del complemento. ¿Cuáles son las, digamos, la función que tiene el sistema del complemento? El sistema del complemento es nuestro sistema, es de inmunidad innata y adquirida, pues, que nosotros tenemos. Él nos va a ayudar a aumentar la respuesta cuando hay un anticuerpo y a la memoria inmunitaria, nos va a ayudar a alisar lo que son esas células extrañas, elimina complejos inmunitarios y células apoptóticas. Entonces, este sistema del complemento nos va a ayudar demasiado cuando un paciente está siendo, digamos, se activa, cuando un paciente está conectado a un circuito extracorpóreo. Acá nos dice las, hay unas guías donde habla, las guías Cádico, donde hablan de toda la parte, pues, de las, de la enfermedad renal como tal y nos dice que aún así el paciente esté conectado a unos circuitos que son compatibles, no dejan de ser cuerpos extraños, ¿cierto? Y que aún así el paciente va a realizar como esa respuesta al estar en contacto con ese circuito pues extracorpóreo. Entonces, cuidados de enfermería en el paciente con terapia de reemplazo renal. Acá vamos a ver, hay unos factores determinantes en el uso de las terapias de reemplazo renal. ¿Cuáles son esos factores determinantes? Entonces, hay algo que es muy importante. siempre la capacitación, la capacitación continua. ¿Por qué? Porque es que si usted, si el personal de enfermería se siente seguro manipulando y utilizando las tecnologías, él va a saber cómo reaccionar ante una alarma, ¿cierto? Es muy difícil enfrentar a un enfermero a una tecnología de estas si no ha recibido la capacitación adecuada, si no ha recibido el apoyo que necesita y el soporte clínico que necesitan. Entonces, siempre tiene que haber capacitación continua. Tiene que tener un mínimo de contacto por año. Ese mínimo de contacto por año, mínimo de contacto por año debe entrenar, siempre debe haber un entrenamiento, se recomienda un entrenamiento de un líder, de un líder porque pues él le va a dar como la pauta al resto de sus compañeros. Hay algo importante que tenemos que tener en cuenta y son control de signos vitales en el paciente, debemos de tener control como tal de las presiones del sistema, una presión de entrada que nos indica el catéter cómo está funcionando, tenemos que tener un catéter adecuadísimo pues para las terapias de reemplazo renal, tenemos que tener también una presión de retorno que nos indica presión de entrada y retorno es el catéter como tal, debemos de manejar también una presión de filtro que la presión de filtro es como el abre bocas, digamos que es como el guardaespaldas de la presión transmembrana, este es el que nos va a indicar cómo se está, si está bien anticoagulado el paciente o qué debemos de mejorar en la terapia para ayudar que no se nos vaya a coagular el filtro como tal. Sí, tenemos también lo que es la presión del efluente que nos va a indicar qué tanto esfuerzo está haciendo la membrana para eliminar el ultrafiltrado, si está haciendo mucho esfuerzo indica que el filtro se nos está coagulando posiblemente. Acá vemos algo importante que es la fracción de filtración, hay algo con la fracción de filtración que nosotros la vemos en las tecnologías pero realmente como que la pasamos desapercibidos, la fracción de filtración es la cantidad de agua plasmática que retiramos respecto a la que introducimos en el filtro. Esa fracción de filtración se nos puede ver alterada ¿por qué? Por una bomba de sangre pequeña, por un líquido de sustitución amplio, prefiltro amplio, una ultrafiltración amplia, entonces si yo veo que la fracción de filtración me está pasando el 25%, tengo que mirar qué cambios puedo realizar para que el hecho de que esté más del 25% me indicaría que el paciente es posible que se pueda, que el filtro se nos pueda coagular, entonces sí hay que tener en cuenta esa fracción de filtración, siempre hay que tener controles, flujo de sangre, dosis renal, flujo de alizante y sustitución si es pre o post filtro, y anticoagulante y la dosis, cuando hablamos de flujo de sangre entonces hay que siempre tener en cuenta el peso del paciente, cierto, el flujo de sangre que va a ser a 200, 220 mililitros minuto, eso va a ser dependiendo como tal de la prescripción que desee el médico pero que ustedes como enfermeros deben de conocer también, la dosis renal la coloca el médico, él es el que decide pero siempre un paciente es cambiante, él puede empezar con una dosis al inicio pero cuando el paciente ya va sobre su tercer día es probable que los laboratorios es claro que deben de haber mejorado entonces la dosis de renal debe posiblemente disminuir entonces esas son cositas que ustedes también deben de conocer para poderlo para poder tenerlo pues como ahí en presente en cuenta acá vamos a ver en esta imagen una fracción de filtrado del 15% entonces pues nos indicaría que está tiene una buena filtración que posiblemente no se nos va a alterar el filtro a no ser de que no logremos un rango de anticoagulación adecuada vemos hay dos tipos de anticoagulantes que más se utilizan tenemos lo que es la heparina es un anticoagulante sistémico sí también tenemos el citrato que es un anticoagulante regional es qué desventajas tenemos pues con la con la heparina pues tenemos que tiene mayor riesgo de sangrado hay anticoagulación sistémica puede provocar trombocitopenia no actúa como tampón y hay riesgo de sobredosis y en la anticoagulación con citrato también pues hay riesgo de alteraciones hidroelectrolíticas porque el citrato quela el calcio entonces sí podemos tener esas alteraciones y debemos en la institución donde se se vaya a utilizar el citrato deben de dar protocolos muy estrictos en el manejo y en el control de los calcios pos y prefíritro cierto y calcio total para evitar como tal inconvenientes en la prescripción y en el paciente obviamente bueno acá vemos qué pasa con el uso de la heparina en el paciente la heparina lo que hace es actuando a través de la antitrombina 3 va a inactivar lo que son los factores de la coagulación el 10 el 9 el 10 el factor 10 es activado el 11 y el 12 y la trombina con lo que va a evitar que haya una conversión de fibrinógeno a fibrina y por ende va a haber una activación listo va a haber una activación como tal de o una prolongación de los tiempos de protombina y trombina bueno ya acá voy a pasar rápido tenemos como tal el citrato como funciona en el circuito que le ando el calcio el citrato se metaboliza en el hígado en el hígado una molécula de citrato se convierte en 3D bicarbonato eso hay que tenerlo presente en el paciente como tal y acá les quiero mostrar estas imágenes cuando vemos fuga de sangre o hay hemólisis lo que podemos ver en la terapia cuando vemos burbujas en el circuito que posiblemente fue por un mal cebado o un catéter disfuncional o que una bolsa se acabó como en el líquido de sustitución vemos el estado del hemofiltro el estado del hemofiltro vemos que está coagulado la cámara venosa coagulada y pues bueno de accesos vasculares había algo más por decir pero ya hay poco tiempo entonces nada igual nosotros estamos súper pendientes a lo que ustedes necesiten siempre a la orden muy pendientes de todo carito excelente tema yo creo que nos toca hacer una webinar de este tema ¿listo? porque es un tema bastante interesante es un tema que vivimos todos los días es un tema bastante extenso creo que el tema anterior de sepsis y el tema de reemplazo renal terapia extracorpórea renal es un tema bastante extenso pero y así como dice William es la nueva tendencia a la enfermería crítica ya nosotros mismos podemos ponerle hemofiltro la plasmaféresis que la frontera la 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 Gracias.